Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Iniciamos esta noche con la tragedia que se ha ensañado contra una familia de Cristo Rey. Murió este jueves apuñalada la bisabuela de una niña de nueve años que durante el fin de semana había fallecido baleada a manos de presuntos delincuentes que previamente habían cometido un atraco en la avenida Máximo Gómez. Wilkin de la Cruz nos tiene más detalles en la siguiente historia. No han secado las lágrimas de los parientes de la niña Kylie Naomi Rosa por su trágico fallecimiento cuando de nuevo reciben otra pérdida familiar irreparable. Se trata de la muerte acuchillada de su bisabuela Juana Ramona Vásquez de 77 años, cuyo cadáver fue encontrado a media mañana de este jueves en su vivienda. Cuando llegaron los policías y esas cosas cerraron la puerta y hicieron las investigaciones del lugar. Entonces cuando ellos le levantaron la blusa ellos ya, la autoridad, después que vieron que tenían una estocada ahí. Que nosotros tengamos entendido supuestamente de que había una señora que a veces discutía con ella, ya está en manos de investigación y eso es lo que tengamos. Pero creo que es de una forma de que una señora de esa edad con 77 años, yo creo que es un gran respeto lo que ha sucedido. Los vecinos del lugar en el sector Las Flores de Cristo Rey reaccionaron entristecidos y consternados por la forma trágica y violenta en que la dama perdió la vida cuando aún no se reponía del fallecimiento de su bisnieta. Esa era una señora que era unaima de Dios, una señora perfectamente para todo el mundo. La criamos como una madre, era mujer que si colabamos café a todo lo que pasaba por aquí, le brindaba. Una gente así no se puede defender, no puede. Y nosotros lo que queremos es justicia, que se haga justicia para saber cómo fue, qué pasó. El cuerpo sin vida fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para determinar las causas reales de este fallecimiento. Una fuente reveló a Noticias S.I.N. que al menos dos personas fueron detenidas por la Dirección de Investigaciones Criminales en el destacamento de Cristo Rey para fines de investigación. Oficiales policiales bajo la coordinación de representantes del Ministerio Público avanzan en las investigaciones en torno a la muerte de la señora Juana González de 77 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado la tarde de hoy en su vivienda. Se recuerda que la niña Kylie Naomi Rosa murió producto de un disparo en la cabeza cuando un fuego cruzado la atrapó junto a su madre dentro de un vehículo cuando retornaban de una actividad familiar durante el fin de semana. Wilkin de la Cruz, Noticias S.I.N. A propósito de la muerte de la niña Naomi Rosa Alcántara, el obispo de Higüey consideró este jueves que las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana. Yo pienso que hay que hacer un ajuste principalmente con la propuesta de la reforma policial porque últimamente han pasado asesinatos muy fuertes, muy crueles de la niña y en otros lugares. Pienso que las autoridades deben ajustar más la seguridad. Jesús Castro Marte se refirió a los hechos de violencia al participar en la inauguración de la terminal B del aeropuerto de Punta Cana. Más adelante, ladrones nocturnos no dan tregua a comerciantes y residentes del sector de Engombe en Santo Domingo Oeste. Tendremos esa historia más adelante. Pasamos al ámbito de salud, ya que los hospitales pediátricos del Gran Santo Domingo aseguran que han ampliado sus espacios para atender posibles casos de dengue y exhortan a los padres de la familia a llevar a sus hijos al médico ante cualquier síntoma de la enfermedad. J.C. Capellán, 200 más. En los hospitales pediátricos Hugo Mendoza y Robert Reed Cabral, cinco pacientes se encuentran ingresados con fiebre y otros síntomas de dengue. Según informaron las directoras de ambos centros de salud al detallar que los ingresados proceden del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional con edades entre 9 y 16 años. En estas primeras semanas estamos tranquilos y lo que estamos haciendo es reforzando los espacios, viendo las lesiones aprendidas de otras epidemias para que cuando incrementen los casos estemos más preparados todavía. Quienes este jueves llevaron a sus hijos a esos hospitales por otras patologías, explicaron qué iniciativas toman en cuenta para evitar los mosquitos en su entorno. J.C. Mayormente siempre lavamos los tanques, ablutamos cloro, si hay botellas y hay cosas en el patio se eliminan del patio porque eso hace los criaderos. J.C. Como quitero, echándole igual cloro, cero basura, cero cueco, eliminar todo lo que uno pueda. J.C. Las jornadas sanitarias contra el dengue continuaron esta mañana en el ensanche Espaillat del Distrito Nacional, así como en lotes y servicios y el milloncito en Sabana Perdida, con la fumigación, orientación y distribución de productos que eviten o eliminen los criaderos de mosquitos, además del rastreo de casos. J.C. Pero hoy amaneció ardiendo en fiebre y vomitando de nuevo. J.C. En este caso no nos ha llegado allá a la plataforma todavía, entonces le vamos a coger los datos, le da el número de teléfono. J.C. Las autoridades sanitarias consultadas este jueves exhortaron a los padres a llevar a sus hijos a emergencia si presentan fiebre, vómito, dolor abdominal y otros signos de alarma del dengue. J.C. Capellán, Noticias S.I.N.E. J.C. Se encuentra estable una niña que fue mordida por un perro pitbull en Asua, en lo que representa el segundo caso de un ataque canino en las últimas semanas de esa ciudad. J.C. El dueño del perro, la llamó a ella para que le hagan un mandado, y ella fue, y el perro estaba abajo de un carro que hay ahí, pero ella no vio el perro. J.C. Cuando ella va a coger los cuartos, para hacerle el mandado a la mujer, a ella el perro le voló allá encima. J.C. Es que esos perros son demasiado peligrosos, esos perros no son para estar en áreas donde hay niños, esos perros son para tenerlos en áreas trancadas. J.C. Áreas donde hay niños, ni personas, esos perros son muy peligrosos, esos perros son de pelea. J.C. La crianza de esos perros está prohibida. J.C. Los perros son muy peligrosos, es mejor un perro de calle, no un perro de esos, esos perros son demasiado grandes, cualquiera le puede tener miedo. J.C. Contrimar, mira un niño, mira cómo mordía esa niña ese perro, Contrimar, una gente se lo come. J.C. Según nuestro corresponsal Héctor Abreu, la niña, pues, no hizo ningún gesto que hubiese propiciado el ataque del animal. J.C. ¿Qué opina usted sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia que obliga al hospital Nearias Lora al pago de una indemnización de 10 millones de pesos a un paciente al que le amputaron una pierna tras una infección por una bacteria? No olvide responder con la etiqueta hashtag OpinaEse y en el más adelante, escuchamos de ustedes. J.C. La Fiscalía chilena presentó cargos de asesinato, narcotráfico y lavado de activos contra 42 miembros de la banda criminal Los Trinitarios, en su mayoría de origen dominicano. Desde nuestra Alianza Informativa Latinoamericana nos presentan el siguiente reporte desde Santiago de Chile. J.C. Al interior de una casa en la toma de Cerrillos fue baleada de cinco disparos, lo urdes Ortiz Ordóñez de 51 años de edad. Su vida terminó violentamente por un supuesto conflicto con soldados colombianos de los Trinitarios. El ajusteciamiento y posterior balacera alertó no solo a los habitantes del campamento, también a los vecinos cercanos. A los días siguientes se generaron reiteradas protestas que dieron paso a exiguas intervenciones para llevar más seguridad al sector. En ese entonces nadie lo sabía, pero la Fiscalía Occidente ya venía investigando a los Trinitarios y la balacera con homicidio aceleró las diligencias para dar paso al megaoperativo del 5 de abril. Se investiga principalmente a una banda organizada de crimen denominada los Trinitarios, personas de nacionalidad generalmente dominicana, pero con participación también de otras nacionalidades. Entre los detenidos estaba Willington Caicedo Valencia, colombiano de 44 años de edad, con antecedentes por tráfico de drogas y sindicado como el asesino del urdes Ortiz. Se vincula a la víctima como partidario, como amigo de una de las bandas rivales de estos sujetos y por eso es que se habría sido víctima. Lourdes Ortiz fue el primero en ser formalizado por el crimen y quedó en prisión preventiva por ese caso. Ahora deberá seguir en audiencia porque la Fiscalía lo formalizará por sus presuntos vínculos con la banda de los Trinitarios. Estamos efectivamente en la etapa de formalización del cargo, comunicando a los imputados los cargos que se hacen. Una treintena de personas llegó durante la audiencia. Eran familiares de los imputados que traían alimentos y que de paso, algunos negaron participación en la banda de los Trinitarios. Él es inocente para mí porque, como volví, le repito, ni siquiera tiene antecedentes en su país. No, nosotros somos colombianos, de hecho no llevamos más de tres meses viviendo en esa casa donde encontraron donde estaban. La Fiscalía ya formalizó por tráfico de drogas, porte de armas y asociación ilícita a todos los supuestos miembros de los Trinitarios. Mañana se discutirán las cautelares en una jornada que se espera dure todo el día.